De todo, un poco ¡Eh, eh, eh! ¡Dice familia! ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que es? Yo te busco en mis noches, en mis días, ¿dónde que es? ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que es? Yo te busco en mis noches, en mis días, ¿dónde que es? Te he buscado en mi sonrisa, en la luna las estrellas Te he buscado con la brisa, sin los sueños que se alejan Te he buscado en mi razón, por el mar, por las praderas Te he buscado en cada beso y alba y vende las caderas ¿Dónde que tú te escondes, mi vida? ¿Dónde que es? Yo te escondes, mi vida, ¿dónde que es? Yo te escondes, mi vida, ¿dónde que es? Yo te busco en mis noches, mi vida, ¿dónde que es? Te busco en cada poema, en los versos las palabras Te busco en la luz del día, en las puertas de las miradas Te busco por mil canciones, tarareando melodías Te busco en mi pentagrama, en la imagen que escribía Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas Te busco en cada beso y alba y vende las caderas De ti, de ti, de ti, mi amor Oye, morena, cuánto te quiero De ti, de ti, de ti, mi amor Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado estoy De ti, de ti, de ti, mi amor Oye, morena, cuando te busco En mi almohada será En mi almohada estoy De ti, de ti, de ti, mi amor Cuando te quiero Enamorado, enamorado estoy Te adoro, enamorado estoy Enamorada para mí, de ti, de ti, de ti, de ti, mi amor Enamorada para mí, de ti, de ti, de ti, mi amor Enamorada para mí, de ti, de ti, de ti, mi amor Enamorada para mí, de ti, de ti, mi amor enamorado enamorado estoy enamorado enamorado estoy de ti, de ti, de ti mi amor vamos a ver todo usted solo enamorado enamorado estoy enamorado usted solo otra vez, otra vez que se oiga en el palacio para que no deje hasta las 4 de la mañana enamorado enamorado estoy más fuerte Enamorado, 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 enamorado 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 Enamorado, enamorado, enamorado ¡Marcelas! ¡Ay, assen el día! Sin ti no puedo vivir ¡Marcelas! ¡Carcelos! Por que acatarte yo a ti, porque tú eres así, no, no me dejes sufrir, la pena de estar un día sin ti, por que acatarte yo a ti, porque tú eres así, que no me dejes sufrir, la pena de estar un día sin ti, por que acatarte yo a ti. Por que acatarte yo a ti, porque tú eres así, no, no me dejes sufrir, la pena de estar un día sin ti, por que acatarte yo a ti, porque tú eres así, que no me dejes sufrir, la pena de estar un día sin ti, por que acatarte yo a ti, porque 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 acatarte yo No puedo vivir En San Pedro ¿Por qué sucedió? El tito de Conley cuando yo Para comer un grupo de amigos Cogimos patos, patos, sal, vino Pero los patos eran robados También el diente va al cocinao Y el alma está todo reunido Así decía yo a mis amigos El pato robado, vamos a comer Con estos tigres tan arretao Parte el aceite, parte la sal Traemos rumbo para fiesta Vamos a comer Con estos tigres tan arretao Parte el aceite, falta la sal Traemos rumbo para fiesta Pililín, dice el cartazo Mi tamarino despellejando Ahí está Luis siempre fumando Los potos rumbo ya están bajando Y burruñe, que está prendido Tienes de sol a quemar conmigo El pato robado, vamos a comer Con estos tigres tan arretao Parte el aceite, falta la sal Traemos rumbo para fiesta Con estos tigres tan arretao Parte el aceite, falta la sal Traemos rumbo para fiesta Traemos rumbo para fiesta Traemos rumbo para fiesta Patos robado, vamos a comer Patos robado, vamos a comer Con estos tigres tan arretao Parte el aceite, falta la sal Traemos rumbo para fiesta Patos robado, vamos a comer Sin el diente Sin el diente no hay racchazo Patos robado, vamos a comer Y me voy a col swing con lock Y le doy con los pies Patos robado, vamos a comer Si encuentras y ya te quedas de pie Patos robado, vamos a comer Patos robado, vamos a comer Y sin el diente no hay racchazo Patos robado, vamos a comer cpoa enAlpino Ayнее Pato pato vamos a comer 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 Pato tropa vamos a comer Pato robado, 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 vamos a comer Pato robado 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 ¡Tolombón! ¡Sopla Silvio! ¡Al salto! ¡Gurri! ¡Sopla Gurri! ¡Gurri! ¡Sopla Gurri! ¡Trompeta! ¡Gabriel! ¡Sopla Gurri! ¡Guitarra Acústica! ¡Solo! ¡Oh! ¡Rompo el Emiezer! ¡Dale Eliezer! ¡Oh! ¡Cobro Guitarra! ¡Rompelo Maire! Director musical, guitarra eléctrica Iván Corbucia ¡Eso! Y yo, el hijo de Isabelita, Fernando Echavarría Gracias, se le quiere ¡Lo quiero con todo el corazón! ¡Soy! 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 ¡Rompe los cueros, jami! ¡Rompe los cueros, choco! ¡Eso es, Otoñiel! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Vamos, Juami! ¡Vamos! ¡Rompese a conga, Juami! Dale esa conga que tiene público aquí, adelante de ti ¡Vamos, Juami! ¡Vamos, Juami! ¡Vamos, Juami! ¡Vamos, Juami! ¡Vamos, Juami! ¡Eso! 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 Cantó a Nande, cantó a Nande, cantó a Nande mamá Cantó a Nande, cantó a Nande Cantó a Nande mamá Cantó a Nande, cantó a Nande Cantó a Nande mamá Nande era aquella mulata Moja, pepe, piel, canela Y suave como la seda Que cualquiera arrebata La conocí en una fiesta En el barrio yo no sé Vale con ella una fiesta Que en mi corazón la veí A mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande mamá Ay, a mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande mamá Ay, a mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande mamá Ay, a mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande mamá Le abre a sus ojos que hay cosas Me corté todo el corazón, no A viste que me sofocan Me estoy mostrando en la zona Resuré la respuesta Allí sin vacilaciones Derramé mi alegría Con mi corazón, música y dron A mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande, a mí a Nande Ay, a mí a Nande, a mí a Nande 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 A mí a Nande A mí a Nande, a mí a Nande A mí a Nande A mí a Nande A mí a Nande, a mí a Nande ¡Suscríbete! 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 Las de culo, ya va a partir el cuello, no, 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 ni más pero es cierto Oye el papá sonero, que no se chupa el dedo, mira Las de culo, ya va a partir el cuello, no, 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 ni más pero es cierto No le pusiste asunto, al baile contrapunto, oye, nos metieron pelas Oye, oye, se jazó la suegra, que no se chupa el dedo Oye el papá sonero, oye Oye, oye, se jazó la suegra, que no se chupa el dedo, no, 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 ni más pero es cierto Oye el papá sonero, oye Oye no, 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 ni más pero es cierto Oye no, 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 no Oye mi mujer, tú me abriste el cuello, sin bailar tu son No van a casar, no van a casar Azucena, para ti traigo María Elena El jardín que cultive, las rosas más becas Y en mi corazón yo guardé Todo el amor que yo cosequé Al contemplarme mi bella y dulce María Elena Oye Azucena, para ti traigo María Elena Ay María Elena, eres tu piel color canela Y en tu cuerpo que es tan suave como la cena Descansé todas mis ansias por ti Dulce María Elena Ay María Elena, eres tú la mujer más bella Si te encuentras junto a mí siempre hay luna llena Y no me canso de pensar en todas las cosas Que al soñar yo gozo en ti Bella y dulce María Elena Y hoy te entrego así mi María Elena María Elena Un amor tan grande la azucena Dulce María Elena Y me siento alegre al verla yo en su expresión Vale de su vida es una frota de un poema De todo un poco De todo un poco Subti-S세요 Hasta la próxima Basta la próxima Gracias.